Desde que el hombre existe, y mucho antes que conociera las palabras, entendió el sonido de la música, la cual fue cambiando y evolucionando a través del tiempo. Al comienzo de la década de los ochenta, surge un nuevo cambio musical. Que se hace sentir en toda la extensión del planeta Azul. Y es, precisamente en febrero del año 1980. Cuando surge en Venezuela, una nueva discoteca móvil, capaz de controlar toda esa gama musical que está latente, y que va a comenzar a latir y a sentirse a todo lo largo y ancho de nuestro territorio. Uno, dos, tres, cuatro. Logrando así, adaptarse a todas las exigencias técnicas de esa gran masa juvenil que comienza a identificarse con todo ese poderío donde ha sido dotada una sola maquinaria. Contamos con todo el poder, toda la iluminación y todo el feeling para poder llegar a ser la número uno entre las mejores del país. Y además, contamos con más de 15 mil vatios RMS de poderío. Uno de los sistemas de iluminación más impresionantes de todo el país. Y por si fuera, también contamos con el mejor show en vivo, jamás realizado por Miniteca Laguna, Venezuela. Y además, tres de los mejores DJs especializados en remesclar toda esa música preferida por ustedes. Por eso, nuestro espectáculo ha sido presenciado por más de 5 millones de personas en mucho más de 1.500 presentaciones, sumando un gran total de más de 20 mil horas en el aire. Life is a mystery, everyone must stand alone. I hear you call my name and it feels like home. Todo esto, realizado en los mejores sitios, dentro y fuera del país. Por esto, y por mucho más, es que hemos sido denominados por la gente home de Venezuela como... El poder que mueve a la gente. Y por ser los mejores, contamos con la asesoría y el apoyo técnico de... TROPICAL 99C, con mucha más música. Y LUNCHO, la iluminación del futuro. TM Systems, la tecnología hecha sonido. The Blaze, el sitio de la música. Y quien les habla, Hoffman. Nos complace presentarles una vez más, a la número 1. A todo el poder. A toda la gente. Al poder que mueve a la gente. TARANTURA La auténtica. La auténtica.